se le cayó pero el compact se le cayó el cd entero oye lo más divertido era su tatuaje porque dice que le gusta la historia entonces tenía tatuado como el coliseo romano porque dice que se tatuó a algunos como cosas históricas y yo lo solamente le distinguí que había una el coliseo de un tatuaje impresionante el coliseo soltado chori chori tampoco se usa también hay que ponerle un poquito de identidad al comentario mira tu favorito por eso estoy por eso estoy levantada con ropa de parte porque lo voy a hacer tenéis que darle tenéis que darle si al principio estáis retomando no así pero me refiero como con el tema del deporte del deporte también del gusto del gusto y el que es el del gusto es que me duele en la cabeza ella es la trini no es cierto en la que es tripulante de cabina la señora bonita tratando de ver que tiene nada de comida así de repente compran pero compran así como de esos que son 25 unidades toda esa onda no claro y que saben que a mí no me hace mal el chico coste igual que nuestro refri sí puede ser puede ser puede ser pero de tomar con un guita volviente no más para por lo menos algo voy a sacar de aquí voy a y que no puedo no puedo aceptar 5.000 no puedo estar sin comer ahí tengo como una una frutita como una macedonia solamente queda champaña y sobró sobró a noche por eso no es que le dieron una cena inoculada no sé si pero ya no queda nada eso está en la botella porque tienen que hacer el aseo chiquillo y reciclar ahí nadie ha hecho el aseo nadie ha sacado pero suerte mónica encontró algo para comer me siento identificada con ella son las 9 35 y ahí van a empezar las peleas monses cuando la gente se coma la comida la pizza fría que está en el horno rico y el sushi helado me pudo si me gusta la pizza fría que está en el horno yo prefiero la ensalada antes de cualquier cosa bastante ensalada rica buena a mí lo que me encanta la se lo veía picada en pluma pero con limón y y silencio y silencio sí bueno cuando nos toque cocinar a nosotros hacemos así que le gusten a los chiquillos se va a comer bien cuando cociden ellos no sé que tenga esto este es como arrocito tiene pinta viste es como arroz ya eso no más porque si no está muerta de hambre la mónica y todos estos cabrones que no comen nada para esto no sé es que ese tiene pinta de verdura voy a sacar uno yo ahora que es obvio que tiene nada libre desayuno yo creo que ahora vamos a botar los medios se va a dar cuenta que están comiendo y ahí va a poder haber los primeros conflictos aunque sea agüita sola no más y cuando les van a dar la posibilidad de ir a comprar comida hay tostadora, hay freidora oye y lo peor que a mí cuando no tomo té vieja ya ah, claro, si quieren comprar uno me duele, me duele si la cabeza si, si pasa si así que a comer sucio el desayuno lo miro así qué rico no les gusta mucho el sucio si lo miran concierto recién yo no tengo idea allá mis nietos compran hay unas cosas que se llaman no sé si era lo mismo esto, no? Hanro que se llaman Hanro el Hanro el que pasa es el que viene en una masa si son larguitos parecido a los a estos los chinos como se llaman esos que venden en la rodilla primavera en la rodilla primavera en la rodilla primavera agüita perra porque no viste está tomando agüita hirviendo sola agüita perra se llama la agüita agüita perra es agüita sola agüita caliente es rica agüita caliente con una cosita de limón puede ser pero agüita perra pero agüita perra se llama sola me dijeron que que ha sido blanco o ácido sí leche toma en la mañana? no me hace mal para el estomago no está acostumbrado entonces? Desde muchos años que no tomo Claro, cuando uno toma leche y uno está acostumbrado Como que le da indigestión Y ir a cada rato al baño Pero después, ¿sabes qué es lo que pasa? A mí me pasa lo mismo Después el organismo se acostumbra Con el tiempo se acostuma al organismo y después ya Y la leche es necesaria Pero, ¿sabes tú que el hecho de uno De trabajar en la calle? No come de sola No, pues no se puede Ponte tú que me de indigestión, ¿dónde voy al baño? Si no tenemos baño Tiene razón Este tiene, siento Como el olor a pescado ¿Sí? Sí, debe ser Pero, ¿sabes qué? Yo estoy prefiriendo Los que tienen arroz Porque por último No son tan dañinos Pero prefiero Canapé Conocido, ¿no? Oye, pero Yo creo que Los otros chiquillos Nos están dando cuenta Que Mónica y él Están atinando con la comida Mira, ¿qué le dije más temprano? A nosotros no podemos Pinchar las cámaras, ¿no? No No ¿Sí? Ya ¿Vieron quién están hablando en el sillón? ¿Quién está hablando? Fíjense Lucas con Fran Sí Yo les dije Se siente la voz de ella Ahí está Yo les dije Yo les dije ¿Viste? Si a Lucas le brillaron los ojos cuando entró Fran al casa ¿Sí? Sí ¿Estás pegado ahí? ¿Ya estás pegado? ¿Ahí? Ahí yo creo que podría haber una Algo ¿Dónde está el sillón? ¿Este era aquí? Está bajando Sí, me parece que no son muy compatibles ¿Tiene Lucas con la Fran? Sí Creo que no son como del mismo perfil Muy bien Pero ¿Quién sabe? ¿Pero por qué don Francisco Nos saca un platito y le echa el platito del sushi? Andaríamos comprando con mi hija Eso me tiene Está comiendo directo del Está comiendo Pero está viendo a señora Mónica Sí, pero la señora Mónica muy fina La señora Mónica sacó su platito Sacó su sushi Se lo está comiendo en su plato Pero el El hombre está picando No, no, si ahí tiene un platito No, pero no lo diga No lo usa No lo usa Lo tiene ahí ¿No le dicen los chuchitos ahí? Los chuchitos Ahí está Le voy a pegar el chicoteo palo Ah, ya ¿Quién va a hacer el almuerzo? Yo creo Uno se dedicarán a ir a comprar Y otros a cocinar Pero mirá señora Mónica Ya está viendo quién va a hacer el almuerzo A nadie más En toda la mañana A nadie más Ha hablado de eso Ni siquiera han hablado de ese otro Ni siquiera han hablado de ese otro Que si yo ya sin desayuno Estaría pero mal Sin saber dónde está el café No, no Se pasa que comieron anoche Por la cena de recepción Ahí llegó Viviana Viviana es profesora de educación física Jugadora de Coquín Buñío De fútbol Tiene muy buen carácter Es muy divertida Viviana Que acaba de pasar ahí Yo estoy acostumbrado A andar igual que la almuerza Y de repente me siento como Como encerrado No, pero es que hay bastante espacio Como para salir al patio El Francisco Lo que pasa es que él trabaja de mecánico ¿No es cierto? Entonces ya está aburrido Ya está aburrido Porque no es que esté encerrado No tiene nada que hacer Después voy a ir a abrir mi maleta Ahí está Francisco Ya está aburrido O sea, a ordenar la ropa ¿Dónde nos tenían? Ah, hoteles Ah, en el hotel Sí, sí Tenía una construcción al lado No, yo no tenía nada de vista hermano ¿Nada? Una muralla verde Y no veía nada más Nada Yo pasaba mirando las escenas Yo igual Las marcas Yo ambiente Yo no tenía nada Hermano veía eso Los puros aviones ¿En serio? Te lo juro Y después caché Que atrás del hotel Hay mar, weón Es hermosa la vista Sí, es un río gigante ¿Río? Sí No deberíamos estar al lado de esta agua Pero sí Es el río Plata Y cuando te sacaron Cuando uno lo sacaron para afuera Hay calirio Te tiró el aire Yo creo que Pero canso que la gente que fumaba Podía salir Claro Como Claro, salían a fumar a la escalera Ahí entrando No Pero Pero igual era un cambio Cuando a mí me contaron Es sí Pero no importa Yo Igual Me Me digan que me vaya antes Yo me siento pagada Con todo esto que he conocido Igual La gente de producción Un cierre Un cierre Excelente Es que Ahí se ve La calidad humana Sí La calidad que está perdida En todo aspecto ¿No es cierto? Sí O sea Eso es lo que lo enriquece Uno Uno admira Sí Y yo también Pues dándole gracias A cada uno De los que a uno La ayudaron Yo también Muchas gracias por todo Agradecida Muy agradecida Oiga Atendido así como ¿Ah? Sí Uno que está acostumbrado A hacer las cosas De repente O a lavar O medio come un plato Lo deja ahí Fue algo Una experiencia Es linda Tengo el medio dato Tengo el medio dato Roberto En diez minutos más En diez minutos más A las nueve cincuenta y cuatro Nueve cincuenta y cinco Les van a dar la plata Ay que bueno Para el Porque la primera semana Le dan el cien por ciento El presupuesto Sin competencia Ya Le dan el cien por ciento El presupuesto Sin competencia Según las reglas Que les va a dar Gran Hermano Siempre tendrán quince minutos Para elegir los productos Y diez minutos Para pasarlos por caja Tendrán quince minutos Para elegir los productos Y diez minutos Para pasarlos por caja Tienen que